¡Encanta a Brad Pitt a la fanaticada mexicana! El galán hollywoodense de 55 añotes pisó tierra azteca para promocionar su película Once Upon a Time in Hollywood, en donde respondió que se siente ser un verdadero ídolo de masas. Mira, yo vengo de un pequeño pueblo y lo entiendo. Por la primera vez que yo llegué a Hollywood, por la primera vez que vi a alguien trabajando en cine, por la primera vez que entré a un set de grabaciones, comprendo lo que se siente. Es muy conmovedor. El abogado de Claudia Calván le solicitó al abogado de Chiquis y de Lorenzo que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día tenían...